¿Quieres enviar el contenido que tengas en una nota como un documento PDF? Es súper sencillo de hacer. Como es sencillo también que te suscribas a este canal para conocer los mejores trucos para tu iPhone, venga, suscríbete, saldrás hecho todo un experto. Para convertir una nota a PDF tienes que ir a la nota en sí, pulsar en el botón de compartir y después ir a imprimir. Justo abajo encontrarás las diferentes páginas. Aquí haz zoom con los dedos sobre ellas. Sí, como si ampliaras una foto. Con este gesto ya se habrá generado el PDF. Ahora es el turno de compartirlo. Pulsa en el botón compartir y elige cómo enviarlo, mail, whatsapp o airdrop. Si eres un fan de la aplicación Notas como nosotros, te dejamos a continuación y en la descripción un truco para bloquear las notas y que solo tú puedas leerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!